Enterábamos que Ortega le confiscó una propiedad a Payo Solís. Payo Solís es un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero renunció en el 2019. Se le volteó a Ortega ya por el 2019 y Payo Solís es uno de los pocos funcionarios de alto nivel que ha desertado al régimen. Se cuentan con los dedos de una mano, los de alto nivel que han desertado y este Rafael Solís es uno de ellos. Entonces la propiedad que le están confiscando es un hotel en San Juan del Sur, se llama Hotel Casa Blanca, este que hemos estado viendo en las imágenes. Y pues todo fue así, la policía salinista llegó el lunes, se tomó el hotel y oigan esto, sacaron a los trabajadores, lo expulsaron del hotel, era obvio esto, pero también sacaron a los huéspedes, a los turistas que estaban ahí hospedados. Pues estos son los brutos de policías que tenemos, estos son los animales que hay de policías. Imagínense ustedes, no les bastó con sacar a los trabajadores, sino que también a los clientes que estaban dejando su dinero ahí en el hotel. Pues ya este hotel va a la quiebra con esta nueva administración sandinista. Entonces así fue, expulsaron a los turistas, expulsaron a los trabajadores. Y también hay algo que hay que decir, supuestamente dicen algunas fuentes que el hotel no está a nombre de Payo Solís, sino que está a nombre de la mamá de Payo Solís. Entonces que técnicamente la propiedad se la confiscan a ella, pero todos sabemos que el hotel es de este sapo sandinista. Entonces hasta ahí llega la noticia, no sé qué piensan y ahora les doy mi pequeña opinión. A mí me parece súper extrañísimo que después de muchos años, dos, tres años, que este Rafael Solís estaba en las sombras, pues no se hablaba de él, no había ningún tipo de titular ni de noticia, pues de repente Ortega decida ponerlo en la palestra pública. Porque entiendan, si Ortega no ha mandado a la policía que se le tome este hotel a Payo Solís, seguiríamos igual que siempre, de que él estaba en las sombras, no se hablaba nada de él, llevaba perfil bajo y seguía con sus campañas de blanqueamiento a favor de los jueces corruptos. Porque entiendan esto, todas las campañas que se arman en los medios, donde dicen chismes que se andan en el poder judicial, donde habían filtraciones prácticamente a diario de la Corte Suprema de Justicia y Albalut Ramos, todo eso venía de Rafael Solís, de Payo Solís. Él era el cerebro, o mejor dicho, él era el titirietero, que orquestaba estas campañas de blanqueamiento, de chismes, de cuentos, de filtraciones que provenían de la Corte Casi a diario. Entonces, solo para que tengamos eso claro. Entonces, ahora me parece extraño que después de 3, 4 años de estar en la sombra, Ortega haya decidido que Payo Solís tenía que estar en primera plana a todos los medios. Porque si el tirano no ha hecho esto, pues Payo Solís seguiría, digamos, en el ostracismo, en las sombras. Entonces, aquí, no sé, esto me huele raro. Bueno, aparte que yo no me creo que este Rafael Solís sea un opositor. Como les digo, él sigue siendo sandinista como Ortega. Y es más, hace prácticamente 4 o 5 años que él desertó, ninguna de las informaciones que ha dado ha ayudado a debilitar el régimen. No ha dado ningún tipo de conocimiento, perdón, no ha dado ningún tipo de documentación o, digamos, de pruebas que sirvan para, digamos, decir, ve, aquí están las pruebas de lo que se está dando en la Corte. Y entérense todos los que están viendo esto. Pues nada, eso ha dado Payo Solís. Por eso muchos pensamos que es una quinta columna, es otro de los infiltrados que tiene Ortega dentro de la oposición. Así que esto del hotel que se le está robando, pues yo lo pongo en tela de juicio. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, comparten. Hasta la próxima.